Bien, continuamos en la Revista 110 y le damos la bienvenida a Luis Alberto Rosario Camacho, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y a Lisset Jiménez, Vice Secretaria de la Mujer de la Fuerza del Pueblo de la República Dominicana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, la Revista 110, Jolito Jacín, por darnos esta oportunidad. El objetivo de nosotros es invitarlo este sábado 20 de mayo en la provincia de España, donde estará nuestro líder, el doctor López Fernández. Empezará en Gaspar Hernández a argumentar el Vice Cínico del PRM. Ese acto será a las 11 de la mañana, quien pasará a formar parte de nuestro partido. Él vendrá con su equipo de trabajo hacia la Fuerza del Pueblo. Y cientos de dirigentes de otros partidos, y también de este partido que se ha inscrito, que no se han juramentado. También estará en Moca, a las 4 de la tarde, en el bajo techo de la cancha municipal, juramentando un regidor del PRM y otro dirigente importante del municipio de Moca. Y como vemos, que cada día más el doctor López Fernández viene renunciando de otro partido, y más de que está en el gobierno, que como dice el doctor Radámez Jiménez, que es un fenómeno que hay que analizar, que la gente que está en el gobierno se le está yendo hacia nuestro partido. Bien. ¿Cuántas actividades van a realizar en la provincia de Payadoso? Dos, y tendrán en cuenta también ya cerrado, con comerciantes de la zona, ¿me entiendes?, y personalidades. Bien. Correcto. Lissette Jiménez, usted es vicesecretaria de la Mujer de la Fuerza del Pueblo. Así es. Fuera de la parte política, ¿cómo funciona, cómo trata, cómo se maneja este partido, la Fuerza del Pueblo, con respecto a la participación de la mujer, sobre todo ahora en estos procesos electorales que vamos a desempeñar? Bien. Primero que todo, muy buenos días. Gracias por la invitación y la acogida. Fíjese, es interesante ver que la Fuerza del Pueblo es el partido político con más mujeres en sus organismos de altas direcciones, como es el caso de la dirección política de nuestro partido, que hace poco, en noviembre del año pasado, pues recibió 20 nuevas compañeras que vinieron a acompañar a nuestra querida Ligia Madomelo, que estaba como única representante de la mujer en dicha organización. Entonces, entendemos, dada ese hecho, que este es un partido que no solo acoge, sino que le abre las puertas a nuevas oportunidades y grandes oportunidades a la mujer política de nuestro país. O sea que estamos más que contentos y complacidos. Y en cuanto a los precandidatos que van a participar de las diferentes posiciones, sobre todo que uno habla todos los días, pero aquí las elecciones municipales son en febrero. Estamos a ocho meses. Ahora que tú estás hablando de la mujer también, hay que tomar en cuenta que no solo conformar la boleta, sino cumplir con unas cuotas que establece. Entonces, quisiéramos saber precisamente cómo van los preparativos. De las aspirantes, ¿tenemos una importante participación de la mujer? Tenemos una importante participación de la mujer y de hecho, debo mencionar una destacada comunicadora que todos ustedes han de conocer, que es la compañera Julieta Tejada, del gobierno de la mañana. Ella es una de nuestras candidatas a diputada por la provincia de Espaillat. Ella es una hija de nuestra provincia y una digna de presentante del género como ella. Otras compañeras también muy capaces, preparadas para asumir los roles que están dispuestas a enfrentar, pues también están en esa contienda. Señor Rosario, regularmente los partidos no vienen a hablar de una actividad que va a ocurrir, sino a una actividad que ocurrió hoy, vienen con las evidencias y todo esto. ¿Qué cosa en particular está pasando en Espaillat que ustedes tienen o deben anunciar en el país al margen de que se vayan a juramentar uno, dos, tres personas del partido de gobierno? Por ejemplo, el senador Carlos Gómez, o sea, ¿qué ha hecho, qué ha pasado, qué es lo que hay en la provincia que ustedes reales efectivamente podrían decir? Bueno, la provincia de Espaillat está totalmente decepcionada con Carlos Gómez, con un senador secreto que no ha hecho nada, nada que se puede vislumbrar como importante, diferente al que estaba anteriormente José Rafael Vargas, que se sentía toda la semana haciendo operativo, visitando a todas las comunidades, con los envejecientes, con el cultural. Ese teatro Don Bosco, allí en Moca, eso era toda la semana que habían actividades, con el senador. Este es un senador, dice la gente, de Potalita, tirándose fotos a veces y subiendo ese tipo de cosas. No es el trabajo. El trabajo, la gente, como sucede en el país, es una decepción en el PRM. Y dice la gente, esta gente no madura en cuatro años, y tiene razón, porque allá no se ha hecho nada, en la provincia de Espaillat no se ha hecho nada, los caminos vecinales están en el suelo, saben que es una provincia agrícola, en la provincia de Espaillat, donde se producen víveres, huevo, pollo, cerdo, o sea que como está el resto del país, entonces la gente está yendo a la fuerza del pueblo. Julito me decía, en una conversación que tuvimos allí, que eso de que resulta como extraño, de un millón y medio de personas se inscribieron en la fuerza del pueblo. Tengo para decirle que nosotros hacemos operativos todos los fines de semana, aparte de que hacemos personalmente, pero vamos a comunidades, nos trabajamos 30 y 40 compañeros, y vamos casa por casa, y la gente no da su cédula, y te firma un formulario. Yo que soy notario, sé lo difícil que la gente traje tu cédula y firmarte. Además, hay una plataforma que si tú no le das la cédula correcta y la fecha de nacimiento, no te lo rechaza. Porque esa cuadra con la de la Junta, que no puede estar inscrito en otro partido. Exactamente. Pero no puede estar inscrito en otro partido, pasa que si se inscribe en este partido, sale de lo otro. Automáticamente. Pero sumando al comentario de mi compañero Luis, y respondiendo un poquito a su inquietud, ¿por qué también nos motivamos a promover esta visita de nuestro líder? Pues hemos visto la algarabía que generaron tres marchas que ha propiciado el partido con anterioridad, acá en Santo Domingo, y que justamente sumo a lo que dice Luis, las veces que hemos salido a operativos, después de estas tres grandes marchas, la aceptación, la forma en la que se nos recibe, es extraordinaria. Cuando tocamos esta puerta de esta casa, la siguiente nos está esperando afuera, ya no hay que tocar la puerta, ya están ahí esperándonos. Fueron la marcha en enero de la juventud, donde cientos miles de jóvenes se pronunciaron en una forma democrática, mostrando su apego a la nacionalidad. Las mujeres, el 19 de marzo, que también tuvimos una contundente marcha, donde expresamos nuestro desacuerdo con la forma de gobierno en cuanto a cómo nos afecta a las amas de casa. Y para cerrar con broche de oro, el pasado primero de mayo, se hizo una gran marcha donde los simpatizantes y miembros de todo el país dijeron presente, y esa fue una verdadera demostración de que la fuerza del pueblo está posicionándose como el partido que va a asumir el poder en el 2024. Bien, bien. Vamos a reiterar la actividad. ¿Cuándo? Bueno, el sábado 20, ahora de mayo, en Gaparenanda, a las 11 de la mañana, y en Moca... Ahí va a ser la juramentación del vicealcalde. Del vicealcalde del PRM, y en Moca a las 4 de la tarde, en el bajo techo de la Cacha Municipal. Bien, vamos a agradecer a Luis Alberto Rosario Camacho, y a Lisset Jiménez, quienes son miembros de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, y vicesecretaria de la Mujer de esa organización. Muchísimas gracias por estar con nosotros.